Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Hoy ha sido un día muy tranquilo en el QSMP, creo que después con todo lo que pasó ayer, podría decirle que ya no habría mucho más que comentar, ¿no? Ayer fue un día bastante curioso, bastante extraño lo que sucedió con el Quackity y la habitación y todo el tema. Pues resulta ser, amigos, que horas después de haber terminado ese directo que a día de hoy, o bueno, momento de este video, sigue generando muchas dudas, Quackity en su cuenta privada sube la siguiente foto, ¿no? En esta foto podemos ver unos túneles, pero muy profundos, ¿no? Porque, para los que no sepan, pues esa es la piedra que está debajo de la piedra de toda la vida, ¿no? Esa es la piedra oscura, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, y pues vemos que son como que pasillos, ¿no? Que vemos un túnel, vasos por ahí, ¿no? Como que, ¿cómo decirlo? Es un laberinto, por así decirlo. Bueno, pues sí, esto lo ponen junto a un emoji de sonrojado. Recordemos que ayer el Quackity apagó directo cuando se encontraban en las oficinas de la Federación, oficinas las cuales desconocemos, en este caso, cuál es el plan de Quackity, ¿no? Porque el Quackity tenía como que una computadora en la que se veía una foto con Baguera, Toilet, Fells, Follies y él, pero no sabemos, uy, perdón, no sabemos qué significa, no sabemos mucho más. No tenemos información al respecto. Además, también vimos que en este caso lo del huevito, ¿no? Vamos a estar leyendo en este caso algunos comentarios, porque sabemos que la gente siempre hace buenas teorías, así que no perdemos el tiempo. Yo creo que esto puede, por ahí he leído, ¿no? Muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, que esto es una zona de fuga, ¿no? Vamos a ir en un comentario, gente. Dice, Dios mío, no puedo esperar a ver otro episodio de esta serie desde su perspectiva. Oh, espera, que todavía no me recupero de lo de hace rato, dice. Me recuerda cuando Koshi y Benny junto a Quackity cavaron abajo de Karmaland. Al fin, anda minando para no estar tan jodido, está re pobre. No mames, no mames, no mames. A ver, existen teorías, las mías. Número 1. Slime en la cueva. ¿Debajo de la casa del Mariana? ¿La federación tiene pasadizos secretos? ¿La dragona madre durmiendo? Amigos, a estas alturas, por favor. Los huevos no son huevos de dragón. No hay, la mamá de dragón no es real, no es canon, no existe. Pero bueno. 5. El camino por donde van a pasar los integrantes del West MP a buscar a los nuevos descongelados. Uy, esta última me gusta, eh. Esta última me gusta. Está muy interesante esta última teoría. A ver. Si es realista. No sé, amigo, qué podrían significar esas salas. La opción 3 y 5 salas que para mí tienen más sentido. De que la federación tiene pasadizos secretos. Podría ser. La pregunta es, ¿para qué van a usar esos pasadizos secretos? Esa es la duda. ¿No? No creo que la federación haga pasadizos secretos para que los participantes puedan pasar por ahí y liberar a los otros participantes nuevos. No creo que sea tan fácil, ¿no? Debe haber algo, un truco detrás. Que se espere el canal. Todavía estoy procesando lo de hace rato. Mucha gente con la duda. ¿Me recuerda a las cuevas? Ah, esto ya lo vimos. Hay tantas cosas que uno no procesa lo primero. Subir el brillo. ¿Por qué? No veo nada. No veo nada. ¿Ese túnel no se les hace conocido? Parece el túnel que hizo en Karmaland. ¿Cuáquete escapó por las alcantarillas? ¿Los túneles de Karmaland? Nunca voy a soltar Karmaland, perdonen. ¿Eso qué? Es un angelito que está tranquilo. Me recuerda al túnel que hizo en Karmaland. Mucha gente comparando con el túnel que hizo en Karmaland, ¿eh? Puro lore. Estos comentarios ya son más de coño. Ok. Tenemos por aquí más tweets. Por ejemplo, uno en Brasil. Este de aquí. Tweet privado. El Kwakiti en los túneles que logró escapar. ¿Pero escapar de dónde? Esa es mi duda. ¿Kwakiti va a volver? ¿Será? ¡Ah! ¡Kwakiti! ¡Ah! Yo lo confundí. Yo dije el Kwakiti. ¡Ah! Kwakiti. No el Kwakiti. Vale, vale. No sé. No sé, no sé. Estaba viendo los tweets privados. Creo que por aquí ha puesto uno nuevo. Pero queremos ver de la foto. Creo que nadie más lo ha comentado. No, nadie más lo ha comentado. Entonces, amigos. Esto sería lo que hay por ahora. El último tweet de Kwakiti. Esto fue de madrugada. 19 de agosto, en la madrugada. Así que, amigos. Yo no sé, sinceramente, cuál sea. O sea, definitivamente debe ver algo oculto en esta foto. No creo que Kwakiti lo haya publicado porque sí, se le dio la gana. No. Lo ha publicado por algo. Requiere dar una pista. Quiere que nosotros descifremos qué hay detrás de esta foto. O sea, qué propósito hay en estos túneles. Escapar. Los participantes. No lo sé. Repito. Las teorías que más me han gustado han sido la que dice que estos son túneles de la federación. Secretos. Que no sabemos para qué sirven. Y la otra teoría es que por aquí se va a encontrar a los nuevos participantes. Estoy seguro que esto lo veremos pronto porque siempre cuando publican fotos de este estilo, al final terminan entrando a estos lugares. Este lugar debe ser de alguna parte del QSMP debajo de la federación. Incluso, ¿no? Porque la federación, no sé qué tan profundo esté en la federación, la verdad. Pero esto tal vez sea debajo, mucho más debajo de la federación. Sí, el Quackity sabe muchas cosas, ¿eh? Y confirmamos que él sí es de la federación. Es malvado, eso no hay duda a esas alturas. Creo que la gente ya debe saber esto, la verdad. Y es por eso que, bueno, lo eliminaron de la presidencia, ¿no? Yo sé que había gente que quería que ganase. Y ya un poquito cambiando de tema. Es obvio que el Quackity, lo digo por si acaso, a veces lo saben. Se dejó matar. O más bien planeó el rodeo de matarle. Porque sería un poco feo que en su propia serie el postulase, ¿no? Y por eso creo que se dejó eliminar, pues, ¿no? Para la presidencia. Amigos, esa es la información por ahora. No habría mucho más que comentar. Esperemos que el domingo, o bueno, no sé cuándo voy a hacer este video. Pero que hoy haya más cositas, que pasen algún anuncio importante, yo que sé. Porque sabemos que, oye, la gente está muy pendiente. Hacía un día relax, la verdad. Hacía un día relax. Acabo de ver un partidazo ahí del índice de Miami. Sé que me estoy yendo del tema, pero bastante bueno. Ahora sí, me despido. Se cuidan. Adiós.